Dos años, lamentablemente. Claro que sí. Murió Enrique Pinti. Estaba internado en el sanatorio Otamendi. Triste, tan triste. Cuántos grandes que se nos están yendo, digo yo, pandemia mediante. Horrible, esa es la palabra. Su lugar es el mundo del teatro, que hoy, por cierto, es el día internacional del teatro. Es el día mundial del teatro. Casi como un reto al destino, ¿no? Que Pinti se vaya en el día internacional del teatro. Ahora que nos argentinos aprendimos a usar la bicicleta. ¿Qué mierda nos hace volver al laburo? Que labure los giles, que labure los talados, que no tiene más remedio. Yo no laburo más. La guita, la guita, la guita, la guita por mí. Especulación, 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 ya está. Lo tengo que tarjetear en el cerebro. No va a haber gobierno como le saco de la cabeza. Me cagaron la mentalidad. Ahora me van a tener que aguantar con la mentalidad cagada por seis generaciones. No vuelvo a laburar. En la puta vida, como buen argentino soy este medio pelo, tengo que encontrar el método. El método, como de un mango, hacer 100 mangos, media hora sin laburar y cagando al prójimo. Al que no me lo deja, se lo reviento. Enrique Pinti fue una persona que tuvo mucho que ver con el inicio de aquel grupo que marcó el café concerto en Argentina. Fue de los que transitaba altillos y sótanos cuando no era convencional. Participó del movimiento teatral independiente. Muy buena gente. Uno de los grandes de la escena nacional, un hombre que se cansó de repetir un espectáculo que lo consagró, Salsa Criolla. Y ahora con el mundial que viene, ¿sabe cómo lo vamos a reucular a todo el mundo? ¿Cómo? ¿Que no podemos hacer un mundial de fútbol en la Argentina? ¿Por qué? ¿Porque somos un país pobre? Esta pobre, se nos meten en la lengua en el culo los que hablaron mal de la Argentina. Este mundial, 1978, va a ser el mejor y lo vamos a ganar. Porque somos los mejores, somos los más machos, no hay coquedales, somos locales, no son visitantes, no conocen la cancha, somos derechos, somos humanos. Son toda la reputa que lo parió. Que vengan a criticar extranjeros de mierda, van a ver qué país se van a encontrar. Que ensanchen las avenidas de Buenos Aires para el mundial. Que ensanchen las avenidas, no me importa dónde va a parar la gente, se ruche las casas, tiene a la gente a la mierda. Enrique, todo lo que está bien, todo lo que está bien en el teatro es Enrique Pinti. Eso no te quepa la menor duda. Era igual abajo y arriba del escenario. Enrique Pinti tenía una relación normal con la vida y con la gente, arriba del escenario. Los camarines eran una fiesta, era una persona totalmente anti-sistema de divas. Te diría que era una persona normal en absolutamente todo, empática. Que Dios les re bendiga. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa, sensacionalistas. Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasan la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimiles. A mí me gusta pensar que hay un lugarcito en el cielo donde estos genios se juntan. El Negro, el Medo, Tato Bores, Pinti, Lini Marshall, toda la gente que hizo reír y que hizo pensar. Además, como decía Ricky Pascu, o Carlitos Rottenberg, en una época él atendía al periodista que fuera. Se tenía que pedir agenda. En un bar que estaba frente al Liceo, donde hizo tantos años el espectáculo, y él vos te sentaba, ni te preguntaba de qué manera, ponía ese grabadorcito, y él contestaba con una amabilidad. Esto habla, entre otras maneras.